En su reciente visita a Bogotá, el alcalde Héctor Guillermo Mantilla expresó su molestia al nuevo director del FIE, Juan Carlos Franco Villegas, porque, asegura, Florida Blanca ya cumplió y al municipio no le han cumplido. Desde Florida Blanca estamos muy molestos. Hemos activado la vía jurídica, precisamente, para exigirle al FIE que ya no nos deje de mamar gallo. Desde el 2016 mandamos 9 mil millones de pesos al Fondo de Infraestructura Educativa para que se arrancara la construcción de cuatro megacolegios, uno de ellos el Carmen. Según el mandatario, por temas contractuales y polémicas que la entidad ha tenido con el contratista, el municipio ha pagado las consecuencias, las obras no avanzan y los plazos se prorrogan. Nosotros hemos activado la vía jurídica para que el FIE también asuma responsabilidades y nos permita plantear una solución real y efectiva, porque la plata ya está, ya están los diseños, ya mandamos, el municipio cumplió. Estamos esperando que el FIE nos cumpla entregándonos la construcción de la obra. El alcalde propuso, como última instancia, reversar el contrato y que el municipio asuma directamente la ejecución de las obras. O si no, que nos devuelvan la plata y nosotros montamos licitación y construimos con una licitación que saquemos acá del municipio, el megacolegio del Carmen, el de Vicente Azuelo y el de Gabriel García Márquez, que son los que tenemos nominados dentro de esta plata que mandamos hacia el Fondo de Infraestructura Educativa. En la reunión con el nuevo director del FIE, la entidad adscrita al Ministerio de Educación se comprometió con el alcalde a que en un lapso de 15 días daría una solución y un cronograma con fechas exactas para poder avanzar y, en últimas, cumplirle al municipio, pues, según reiteró el mandatario, Florida Blanca ya cumplió. Gracias. 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 Gracias.